Amigos y amigas fans del Toku, bienvenidos a un nuevo vídeo para Tokumori Spain Bueno, antes de empezar deciros que estas dos semanas no ha habido vídeos debido a que, bueno, aún sigo con la recuperación Pero no hay más que por bien no venga ya que posiblemente para el próximo vídeo ya tenga las gafas Ya os explicaré en un vídeo aparte cómo ha sido todo esto de la vista y cómo va a ser a partir de ahora Ya que no es oro todo lo que reduce, pero dentro de lo que cabe mi nivel de vida, mi calidad de vida va a cambiar drásticamente debido a esto Pero eso lo vamos a dejar para un vídeo aparte como bien os he dicho Y siento que no haya habido tantos vídeos como yo quisiera hacer y sobre todo hacer esos vídeos que yo quisiera hacer Pero bueno, vamos al tema que nos ocupa, que la verdad estoy muy contento Ya que tenemos ya un primer vistazo oficial al nuevo Kamen Rider, al sexto Rider de la era Reiwa Y que lo estáis viendo en pantalla, Kamen Rider Gabu, o Gab, bueno, Gabu, tal cual El término correcto es Gabu Para empezar, el diseño, los colores me gustan, es raro, me ha chocado bastante verlo en un principio Aunque ya se han visto alguna que otra filtración, pero como no sabemos lo que era exactamente No estábamos seguros de que fuera él, pero sí, oficialmente es él Y bueno, tiene un toque a Kiba, que me recuerda a Kiba Y eso me gusta, con otros colores, de hecho el pecho, los visores, es muy Kiba, está guapísimo Luego también tenemos el Driver, que es como, sí, que es el que se filtró Que tiene ahí el gimmick Bueno, se ha hablado de que dentro del cinturón hay como una especie de demonio Que también lo, pues como que lo guía, ¿no? Al Kamen Rider, que es un poco el Driver de Drive Que es el rollo este VirtuSan Muy chulo, la verdad, vamos a ver cómo es el funcionamiento dentro de unos meses Cuando se vayan anunciando lo que es el DX, cuando lo veamos en el trailer Muy chulo Por lo general, el logo, que ya lo vemos a color Que era comprensible, que era entendible Que iban a estar relacionados con los colores del Rider Como vimos en el anterior vídeo, donde lo vimos en blanco y negro Y aquí tenemos algo de información Que, bueno, esto en la página de TV Asahi lo traduce un poquito como el orto Pero, ¿qué se va a hacer? Hay cosas que vamos a resaltar Y la primera de ellas, importante, que no me acuerdo del nombre, me vais a perdonar El director va a ser el mismo que el de Kamen Rider Zero One Cosa que, bueno, no estoy asustado porque Zero One en su momento empezó bien Y, bueno, debido a la pandemia y tal, pues pegó un poquito de bajón de calidad Pero ya una vez, ya retomando todo el tema de la pandemia Pues la serie, digamos que volvió un poquito a su cauce Y no estuvo tan mal Pero sí es verdad que tuvo ese bajón Lo cual no significa que esto vaya a tener un problema sin mirar No, o sea, estuvo muy bien la producción Y habrá que esperar Pero, bueno, quitando eso, lo he dicho, disculpame que no me acordaba del nombre Tenemos, no una fecha exacta, pero sabemos que se estrena en septiembre Aquí en la página pone septiembre de 2023 y es septiembre de 2024 Todos los domingos, evidentemente a las 9 de la mañana en TV Asahi Lo que viene a ser aquí en España a las 2 de la madrugada Cosa que luego con el cambio de hora cambia a 1 y media Pero bueno, eso tampoco es un dato innecesario Pero bueno, cosas a destacar Va a ser el primer Kamen Rider con temática de golosinas Y eso va a estar interesante porque luego tenemos que ver cómo son los gimmicks Bueno, esto aquí lo traduce un poquito raro Y disculpadme, no veo bien las letras O sea, lo estoy viendo aquí todo con la tablet Y no me deja ampliarla No sé por qué, esta tablet es un poco mierde O que la página en sí no me deja ampliar No, no, sé que no me deja Me ha dejado ampliar la imagen Pero esto no Maravilloso Bueno, lo dicho Un Kamen Rider con temática de golosina El sexto Rider de la era Reiwa Yo con el anterior esperaba que hiciera algo por esos 5 años de la era Reiwa Pero al final parece ser que yo sepa No se ha hecho nada Aquí lo tenía aparte La forma de este Rider Que es la forma principal Se llamará la forma Gumiform Forma Gominora Espero que esto sea correcto Porque si no vaya la H Y bueno, poco más que indagar por aquí Por esta página Lo único que sabemos es lo que os acabo de contar Sé que no es un gran vídeo Pero dentro de lo que cabe Es lo mejor que os puedo traer por el momento Esperamos que ya para el próximo Ya estén las cosas un poquito más Decentes y más curradas Como yo quería traer en un principio Y nada más Si os ha gustado el vídeo Dan un buen like Déjame en comentarios Qué os parece este diseño Qué os parece Cómo es la temática De este nuevo Rider Suscribiros al canal para más Tokusatsu Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!